Canta, canta, canta que la noche buena Ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó Qué linda, linda noche tan serena Jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás Quien nace en esta noche, noche de amor, Jesús Quien llena cielo y tierra de resplandor, Jesús Jesús, Jesús, encanto de mi vida Que naces hoy en un pesebre por mi amor Tus ojos son los héroes que me hechizan y roban Y con tu mirar mi corazón, Jesús ¿Qué pides, niño amado, con tu reír? Amor ¿Qué pides, niño amado, con tu llorar? Amor Amor, 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 mira, niño amado Todo mi amor, todo mi amor es para ti Amarte quiero siempre y sin medida Ir al Edén, ir al Edén y amarte allí sin ti Quien nace en esta noche, noche de amor, Jesús Quien llena cielo y tierra de resplandor, Jesús Jesús, 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 encanto de mi vida Que naces hoy en un pesebre por mi amor Tus ojos son los héroes que me hechizan y roban Y con tu mirar mi corazón, Jesús ¿Qué pides, niño amado, con tu reír? Amor ¿Qué pides, niño amado, con tu llorar? Amor 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 Mira, niño amado Todo mi amor, todo mi amor es para ti Amarte quiero siempre y sin medida Ir al Edén, ir al Edén y amarte allí sin ti Amor 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 Gracias por ver el video.